Que te va a ayudar mucho tanto en tus recetas, pero sobre todo a atraer esa energía de abundancia y de riqueza. Hola las cósmicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Bueno, ha llegado la primavera y es una época muy buena para acercarnos en este jardín, enfocarnos en las plantas, así que se trae unas plantas que son muy muy buenas para la abundancia económica. ¿Qué te parecería que pudiéramos plantar un árbol de dinero, un árbol de monedas, de billetes? Sería maravilloso. Las cosas no son exactamente así, pero estas plantas sin duda ayudan a potencializar la energía del dinero para que éste llegue con mayor facilidad. Así que te traigo una lista de 5 plantas, 5 hierbas muy muy buenas que puedes tener ahí en tu casa, que puedes cultivar, sobre todo en esta época de primavera, de nacimiento, que te va a ayudar mucho tanto en tus recetas, pero sobre todo a atraer esa energía de abundancia y de riqueza. Bien, la primera planta maravillosa para este tema es la albahaca. A la albahaca la puedes cultivar o colocar en una zona donde le dé el sol, cerca de una ventana, en el exterior y es sumamente útil también en la cocina, pero te va a ayudar a atraer dinero, energía de amor y energía protector. Así que si ya tienes una de estas en tu casa, activarla más y si aún no, entonces date la oportunidad de cultivarla ahí en casa. Es muy muy sencilla y muy versátil de cultivar. La segunda hierba pues es el orégano. El orégano es una hierba también muy fácil de cultivar, la puedes tener ahí en una maceta. Y bueno, esta ayuda específicamente al dinero. Ayuda a atraer la energía del dinero. Funciona para varios rituales que tienen que ver con el dinero, así que es muy muy útil tener siempre. Hay oréganos cerca. La tercera hierba que te recomiendo de soltar. Es muy muy útil para aumentar la prosperidad y la abundancia. Con la azúcar la traes y con esta la aumenta, la potencializa y le das más fuerza a ese dinero, a esa riqueza económica. Además de que de igual forma la puedes utilizar en tus recetas. Y es un maravilloso desinfectante, así que te va a ayudar y atraer muchos beneficios en casa. La cuarta hierba que te recomiendo es la mejorana. La mejorana es una hierba que tiene una fragancia muy intensa. Y también la puedes cultivar en una maceta. Además te ayuda al crecimiento espiritual. Te ayuda a tener y atraer dinero, protección y salud. Y es muy muy buena para purificar la energía del espacio donde está. Así que puedes colocarla también cerca de una ventana, una entrada de tu casa, la puerta. Para que esté purificando y le de la bienvenida a ese dinero. Y por último la quinta planta, la quinta hierba que te recomiendo es la manzanilla. La manzanilla además su aroma te va a ayudar a relajarte. Es una de las plantas más usadas también en rituales. Es para relajarte. Entonces es sumamente poderosa. Atrae abejas, atrae criaturas que trabajan con el polen y que representan la abundancia y la riqueza. Por eso es muy muy poderosa. Simbólicamente representa esa abundancia. Te sirve para atraer el dinero, para calmarte, para dormir mejor. Y hay quien dice que inclusive para combatir cualquier malvisión o energía negativa. Así que ya lo sabes. Adquiere una manzanilla siempre la tienes. O cultiva el aire en el jardín de tu casa, en tu casa para que te esté ayudando. Con estas cinco plantas maravillosas y poderosas vas a poder potencializar mucho mejor tu riqueza económica y tu abundancia. Y además te repito, estamos en una época donde la primavera tiene poco haber llegado. Es un momento muy bueno para empezar a cultivar, para sembrar esas intenciones. Y además cuando tú estés sembrando estas plantitas, cosechándolas, cultivándolas. Siembra también en ti la intención de ser más próspero, más abundante, de tener una vida mejor. Ya que también estarás sembrando y cultivando semillas energéticas y espirituales que vas a cosechar después. Cuando estemos en otoño, en invierno y te serán muy útiles. Así que ya lo sabes, a cultivar estas cinco plantitas poderosas que te van a ayudar a transformar la abundancia común. Espero que este video te haya gustado. Es breve, pero sin duda esta información es sumamente importante. Ya que en algunos rituales que hemos subido antes del canal, a veces se usan algunas hierbas. Así que qué mejor que tú misma, que tú misma, que tú mismo, las estés cultivando, las tengas ahí en casa, siempre cerca. Que te estén protegiendo, que estén atrayendo energía de dinero, de riqueza, de protección, de armonía. Y además te ayudan en tus recetas y en tus rituales. Si este video te gustó, me das mucho amor a un like o a un menú arriba. Y compartiéndolo con más personas en redes sociales, en todo, todo, todo. Te dejo por aquí mis redes sociales para que me sigas en caso de que aún no lo hagas. Subo video todos los miércoles y todos los sábados. Y los domingos nos reunimos para meditar en vivo completamente gratis. 14 horas con 15 minutos. Así que aquí te espero. Únate para meditar juntos. Y coméntame si ya tienes alguna de estas hierbitas. Si ya las estás cultivando. Cómo te va con ellas. Cuál es tu favorita. O si conoces alguna otra que quieras compartir con nosotros. Para que entre más información tengamos, podamos construir un mejor mundo. Gracias a mis cósmicas. Sean muy felices este siguiente video.